Hoy no está con nosotros Felipe Ramorrizo, las dos jugadas bien marcadas y en general, ¿qué te parece el partido? Sí, sí, las dos jugadas bien marcadas y en términos generales, pienso que hubo un momento en que Necaxa le complicó, que Necaxa le compitió cuando el partido estaba 0-0, cuando estaba todavía 1-0 a favor de Cruz Azul, pero en el segundo tiempo, los cambios que termina haciendo desde el arranque del segundo tiempo, metiendo por supuesto a uno de ellos, a Jonathan, después ingresaría Santiago Jiménez, eso terminaron por potenciar el equipo. Este equipo, yo tengo la esperanza que una vez que esté completo, y me refiero completo, todos en su nivel bien aceitadito, nos va a regalar un fútbol distinto a lo que nos regaló hacia el término del torneo. Creo que este equipo es tan poderoso que sí nos puede ofrecer algo más del medio campo hacia adelante y yo soy también de los que manifiesto y comparto la idea de que hoy Cruz Azul sigue siendo el candidato número uno a convertirse en campeón. Entonces, pian pianito con la máquina, ahí va, arrancó lento, pero empieza, empieza a acelerar, empieza a acelerar. Empieza a carburar la máquina, o sea, me están vendiendo Héctor y Tuque de 23 años sin título a bicampeonato, más o menos, eso sería hacia donde podrían apuntar las cosas con Cruz Azul. Mario, ¿te vas a subir a ese barco? ¿Lo ves también al equipo de Reynoso? No, para nada. Con ese barco. Para nada, para nada, me bajo, me bajo, me bajo. A ver, a ver, ¿por qué no, Mario? Simplemente, no te emociones, Héctor, no se emocionen. Vamos, tranquilos. Yo creo que juega. Tiene un gran planteo. Pero, oiga, se defiende muy bien, yo lo veo atrás muy sólido, es muy difícil llegarle a gol. Se me hace dificilísimo. Para estar dificilísimo tienes que quedar mal parado. Cuando quedas mal parado, Santi Jiménez y Jonathan te vacunan como el día de hoy. Creo que tenía cinco minutos Santi Jiménez y ganó el partido. Tiene jugadores de ese peso futbolístico, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, simplemente a mí, su forma, a mí no me subo al barco. Ok. Bueno, no sé si, Mario, usted esté de acuerdo con esta observación que él ha hecho, que Cruzul es despeje largo, prolongación de cabeza hacia adelante, aparece cabecita, resuelve el partido. O aparece Santi Jiménez y resuelve el partido. Y esa es una posibilidad muy escasa para un equipo que pretende, no elabora tanto. Entonces, hoy yo sí sentí que estaba elaborando un poco más por las bandas, que trató con Juan Escobar llegando mucho hacia el frente. Por el otro lado, no tanto Jaiber Jiménez, porque no es de ese corte tan ofensivo. Con Yotun llegaría mucho más, con Aldrete también. Pero bueno, yo creo que atrás, para hacerle un gol a este equipo, si lo dice bien Mario, con Garduño, con Jurado, con Corona, es muy difícil llegar a la Cruz Azul con posibilidad de encontrarlo. Desbalanceado defensivamente, desconcertado defensivamente, es muy difícil. Pues ahí está la primera victoria de la máquina. Había perdido en casa con Mazatlán, empató con Santos la jornada pasada y ahora va y gana en Aguascalientes. Ya podremos escuchar. Después dice Mario que no es exigente. No, Mario siempre ha sido de paladar fino, Dionisio. Eso no lo esconde, Mario, no lo esconde. Hay pocos equipos. Dionisio, ten humildad, nada más humildad, hombre. No pasa nada, muy tranquilo. Todos nos equivocamos. Pero Mario, el que no estamos tanto vil a decir... Todos nos equivocamos. Oye, me equivoqué, ¿qué te cuesta decir? Me equivoqué, no tengo entusiasmo, no tengo optimismo. El gran campeón, el gran favorito para ser campeón. Dilo, hombre, no te pasa nada, te queremos igual. Mario, sigues muy dolido. Aunque tengas la barba igual, te queremos igual. Mario, sigues muy dolido. Aquí está tu medalla, ya, Mario. Ten, tuya. Tenemos varias, ya. Y de Héctor, y también de Ricardo, y también mía. Es un montón. También mía. Bueno, pero eso no está para que conste que tú no creíste en México y que tienes que pedir perdón a la selección mexicana y a Jim Rosano. No, pero por constitución y acta de las que quien dice que soy mexicano, me subo ahí. De rodillas. No, no, no creíste.